Ya está ahí la cámara. Ya está ahí. Voy a ir con bien a quitar a los detrás. Ahora ya está. Estoy, o sea, me veo yo ya en la cámara. Y ya. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me escuchas y todo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No sé si son papás o titulos papás, o nada más quieran aprender acerca de los beneficios. El rebozo no importa porque me van a poder recibir mucha información y muy valiosa. Gracias. 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 Entonces, en este buscar volver a lo básico, gracias a Dios, las mamás y los papás están buscando otra vez poder tener a su vez cerca, no allá, lejos, en una cuna, en un que se transforma en la cuna. y de los patrónicos y emocionales sociales hasta higo. beneficia a toda la dinámica. Entonces, bueno, pues uno de los primeros beneficios para los padres es el tener tus manos libres. maravilloso para hacer todas tus actividades. se reparte el peso en espalda, en la cintura y realmente no hay un lugar en el cuerpo en donde sintamos, así como que algo que se nos encaja. es cómodo, es práctico, ayuda incluso a sobrepasar una depresión después. En el momento en que una mamá que acaba de tener un bebé se da cuenta que se le dificulta mucho conectarse con su bebé, tenerlo cerca, todo lo que aprendió tal vez en algún curso, todo lo que podía hacer con el bebé, cantar, no lo está podiendo hacer y eso a lo largo del día o de la semana se da cuenta que no ha podido estar disponible para su bebé y eso no ayuda a salir de esta depresión. Entonces el cargarte a tu bebé y tenerlo cerca y que escuche los latidos de tu corazón conforme va pasando la semana a la mamá, se le va a bajando la sensación de tu bebé. No ha podido estar ahí para su bebé porque ha estado por lo menos en el cuerpo. Entonces es un antidepressivo natural y no va a decir eso. Una cosa que yo he comprobado, bueno yo encargué a mis tres hijos con rebozo por supuesto y yo cada cosa de las que yo les platico yo las comprobé con cada uno de mis hijos y algo que me pareció impresionante fue la capacidad que uno tiene por identificar las necesidades del bebé, sus propios, sus necesidades emocionales, físicas, absolutamente todas las aprendemos teniéndolo aquí en el bebé. Entonces llega un momento en el que ya no tiene que llorar para pedir las cosas porque yo ya entendí que ese llanto equivale a cansancio, sueño, calor, etc. Entonces es una maravilla porque automáticamente lloré. Yo lloré muy poco relativamente. Poco, simplemente para cuestiones fisiológicas, ¿no? Hambre, calor, etc. Algo que también he comprobado que es una maravilla es el poder descubrir como madre y padre que puedo yo confiar en lo que me dice mi voz interna porque teniendo mi bebé cerca, estoy pudiendo hacer todas mis actividades, todo lo que tengo que hacer con mi mamá ocupada, porque somos todas muy ocupadas y que puedo yo transmitirle a mi bebé con mi bebé, mi amor, ahorita no te puedo, ahorita si quieres que te cargue es así como yo te puedo, ¿no? Como diciendo, claro que sí, yo te cargo, no te voy a estar llorando allá, pero tengo que meter a dos. Y me pasaba, me pasaba mucho sobre todo, por ejemplo, en el supermercado. A una cierta edad en donde los bebés ya quieren gatear y quieren ir a descubrir. Entonces, no siempre que uno meta al bebé en el reboso va a estar fascinado. A veces te dicen, no quiero, ¿por qué? Me da calor, estoy apuntado. Pero ahí la maravilla del corteo es que tú como mamá o papá confías en tu sabio interno, ese intuito que tenemos maravilloso. Porque entonces, pues lo vas a llevar, en mi caso, no iba a dejar gatear a mi bebé en el supermercado, evidentemente. Entonces, bueno, pues lo cargo aquí. Y claro, quiere alargarse, agarrar un juguete, ve las pelotas, ve los colores del mercado. Pues igual y llora y le sale malas, pero se le pasa de volar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a mi bebé? Sí, yo sé, tienes esto, tienes lo otro, pero ahorita no te lo puedo dar. Ahorita tenemos que hacer la compra. Pero no lo haces con la idea de, me dejo allá y yo hago la compra. Es bien importante saber que sí implica mucho más, pues, a lo mejor sudor, trabajo o lo que ustedes quieran, llevarse a su bebé a tu bebé. Claro que ahorita, en la época de pandemia, es más complicado. Y muchos de los pacientes quieren llevarse a mí. Pero yo les puedo decir que... ¿Vale la pena el esfuerzo? de, me lo llevo, sudo, no importa, me da calor, a lo mejor ya se durmió en la sillita del automóvil, me ve y uno diría, ay no, no lo voy a despertar, está tan bonito, pero saben, el movimiento de ir de la sillita del coche al reboso, de regreso, de aquí a la cardio, de aquí a la cuna, de aquí al, todos estos momentos de una mamá, un papá que tiene que salir a hacer su vida, al bebé lo hace inadaptable, entonces se adapta al ruido, se adapta a la oscuridad, se adapta a absolutamente pues todo lo que va presentándose en su vida, ok, entonces ya vimos detectar necesidades, los papás se vuelven unos maravillosos intérpretes de lenguaje de sus hijos y los límites, ya quedó clarísimo también, como yo a través de mi negocio puedo decirle a mi bebé, ahorita como te hace la cena, te puedo cargar así, te doy mi cuerpo, te doy mi calor, te doy mi atención, digamos que en esta circunferencia, ajá, y que finalmente al bebé también le dan mucha seguridad, porque ustedes han notado que muchas veces los bebés no, no saben que tienen sueño, tienen sueño pero lloran, o es cuando decimos, ese bebé no sabe lo que quiere, o no sabe lo que le dice, entonces muchas veces ahí los papás, somos los que deberíamos de saber qué necesita ese bebé, es decir, si tiene sueño, si tiene hambre, si necesita que lo cargue, si tiene calor, nosotros debemos de poder ser ese termómetro o sentir el termómetro del bebé, y eso es algo muy importante porque tiene que ver con qué tanto estoy conectado con el bebé, entonces muchas veces pasa, como digo, que el bebé no se quiere dormir, pero ahí están los papás y no saben qué hacer, y tal vez va el bebé de tía en tía, o de prima en prima, a ver quién tiene los mejores brazos para calmar ese bebé, nadie lo logra, porque no se está diciendo ese bebé, qué es lo que necesita, necesita contención, cercanidad, y esa sabiduría interna que vamos desarrollando, las mamás sobre todo, cuando hacemos del porteo una forma de vida, entonces voy por mi reboso, me meto, y el bebé tal vez llora, pues porque sigue estando cansado de malas, ha perdido, tal vez va a llorar, pero que a los dos milisegundos se va a llorar, va internamente a decir, claro, mamá, por supuesto, papá, esto era lo que necesitaba, y esto repetidas veces hace que los hijos puedan confiar en mi mamá, eso es algo maravilloso. Luego nos seguimos con el poder saber que puedes ir a todos lados con tu bebé, porque no va a llorar, eso es algo maravilloso. Todos queremos bebés que no estén llorando, todos queremos bebés en tiempos satisfechos, tranquilos, ¿verdad? Pero ayuda, obviamente, a establecer también horarios de alimentación, de lactancia más adelante, ya que la fábrica de leche, en cuanto a la lactancia ya está con todo, cuando uno ya a lo mejor tiene que trabajar, no puede saber para que mi bebé ya aguante a cada cuatro horas, cada tres horas y media, entonces el bebé va a estar en ese horario. ¿Qué creen? Algo que es maravilloso que yo compro, es la facilidad o las manos libres que le decimos de poderse también ocupar del hermano, que está celosísimo, que estamos en enamoramiento total con ese nuevo bebé, entonces podemos estar con él, podemos con peinar a la hija mayor, podemos jugar un juego de mesa, podemos salir a pasear, y entonces yo como mamá no estoy completamente ocupada e invadida por este nuevo bebé, que luego muchas veces solamente los primos son los hijos. Luego, bueno, pues tenemos, estos son un ejemplo muy corto y leve de todos los beneficios que hay, porque hay, porque hay, porque hay, porque hay, porque hay unos beneficios para los bebés. Bueno, con todo lo que les acabo de platicar, para los papás, ahí les va, que el que sienten los bebés al estar ahí escuchando el latido de corazón de las largas, a, pues le recuerda a alguien, pero evidentemente está protegido, apretadito, calentito, contenido, amparado, entonces eso automáticamente ya se cree que esté en paz. Muchas veces pasa que los bebés que están, pues aquí, y uno jura que están dormidos, que están despiertos, pero están en una paz y en una relajación total, que de verdad están absorbiendo todo esto que necesitan de ser. Carga, que es todo lo que puede ser. Amor, protección, amparo, contención, que es lo que van así como completamente. Por lo tanto, bueno, pues ya vieron que son bebés que llenan menos, se sienten más menos, ya aprendemos. Como dos. En la Ciudad de México, cuando trabajaba en el Ciclito Preco, tenía una alianza con un ortopedista pediatra de un hospital de medicación. Y me mandaba a muchos pacientes bebés que tenían displasia de cadera o que tenían el arnés que necesitan para ver las prácticas, porque él usó el reboso, les ayudaba mucho a los bebés a enfrentar. Es cómodo para ellos totalmente las posturas, la verdad es que es como estar en la panta cuando son cocinas y los están hechos bonita, literal, tus piernitas. Poco a poco ellos te van dando la pauta de cómo ya puedo estirar la pierna, ya quiero ir como con las piernitas afuera, ya no tanto tan metidas como el rana, por ejemplo. Hay posturas que definitivamente no recomiendo, que es la de llevar al bebé bien hacia adelante, ¿de acuerdo? Número uno, no es cómoda para ellos, ¿por qué? Porque van como colgando y siempre tienen que ir en una postura en donde la cadera es de la misma altura que la pierna. Ya, pues tienen que levantar la piernita como se estuvieron sentados y en cambio cuando van viendo hacia adelante, cuelgan, ¿de acuerdo? Entonces este colgar como ir en un paracaídas durante una hora, dos horas. Luego la sobreestimulación visual que están recibiendo es algo muy fuerte, de mucho impacto para el bebé. Muchos papás esto lo interpretan con, ¡ay! Mi bebé está muy feliz porque va viéndose adelante, está agitado, está sobreexcitado. Entonces no recomendamos llevar al bebé hacia adelante, únicamente, bueno, en los rebosos de abrazo que les platiqué, sería el ir viéndose adelante, pero en el reboso que es para la alberca. Hay un reboso maravilloso que es para que estén en el agua y es de que la alberca del baño y ahí como no va colgando, puede ir. Entonces de ahí las posturas realmente los bebés te van dando la pauta de qué postura ya podemos ir probando. Muchos papás luego sienten que ya quieren como que este interés por ver todo lo que hay a su alrededor, a los papás sienten a veces que ya el bebé está muy harto de estar como ligado de pecho con el pecho con el que lo carga. Y la realidad es que si un bebé todavía no se sienta solo, no lo podemos poner todavía. Va como cuando nos cargamos de la venta así, con sus puertas abiertas. Entonces realmente no es algo que podemos hacer porque el bebé nos está dando la pauta de que quiere estar viéndose adelante. Siempre el bebé necesita estar viendo al que lo carga. Sí. ¿No? Entonces cuando lo cargo de lado, pues me está viendo así. Cuando lo cargo adelante, tiene que estar viendo así. Ahora, hay unos cargadores ergonómicos nuevos muy lindos en donde sí el bebé va en un, tiene un soporte en la pompa para que ve este efecto en que va sentado, digamos que con las piernitas arriba, como les digo. Sin embargo, ahí tenemos la sobre estimulación visual de todo lo que está pasando adelante de mí. No estoy viniendo a mamá o a papá. Entonces se los digo para que lo tomen en cuenta. ¿No? Fíjense, hace rato les decía que el bebé que está tranquilo, está reposando, está cómodo, aunque esté despierto, está como que reposando en su memoria, en sus genes, en sus neuronas, en su ADN, en sus células, en su piel. Puro placer, pura tranquilidad, paz, protección. Estoy en mi casa, aquí es donde yo, esto es lo que a mí me va a servir. Entonces esto de más adelante, es increíble cómo van hacia la vida con una paz y una armonía, sobre todo con esta sensación de seguridad ante la vida, porque de alguna manera tienen a sus papás, lo que crecen con mamá y papá internos, o sea, ya adentro por completo, pueden ir hacia la vida, se pueden dirigir hacia los adultos, hacia los niños, se pueden adaptar a cualquier medio ambiente, a cualquier situación. De verdad, irse hasta al jardín de niños, a lo mejor llorar un día, dos días, tres días, y luego ya poderse adaptar a estos nuevos medios, al nuevo medio ambiente, y la verdad es que es algo maravilloso. Se regula la temperatura increíble en el rebozo si están en lugares de mucho frío, por ejemplo, es maravilloso porque el mismo rebozo genera un horno aquí delicioso, una calefacción para el bebé y para el que lo carga. Y si viven en lugares de mucho calor, como yo aquí en Los Cabos, pues yo siempre les digo a las escrituras mamás o las que están teniendo su maravilloso, que se ven acá en época de frío, que bueno, no es realmente muy relativo, ¿no? Bueno, luego tenemos el tema del desarrollo y el aprendizaje, que es impresionante, cuando ya el bebé está, como les decía, a una altura, en una etapa en donde ya se puede sentar solito, ya lo podemos llevar aquí. Entonces, aquí toco espalita, y aquí lo puedo ver, puedo ver un hotel a mí, puedo ver todo lo que está delante de mí. Y la interacción que tiene con el mundo es algo increíble, es maravilloso. La gente como se acerca, saludan al bebé, y para él es de verdad sentir que el mundo es un lugar amable, el mundo es un lugar seguro. que yo estoy en mi casa, estoy seguro, y por lo tanto puedo darme cuenta de que el mundo es un lugar, es un lugar seguro, es un lugar mío, ¿no? Entonces, el aprendizaje que tienen desde mi lenguaje, porque aunque no hablen todavía, que nos ven, ven cómo hablamos, cómo hacemos gestos en la cara, cómo nos pronunciamos, absolutamente todo lo vemos. Cómo nos llevamos, cómo hablamos con la gente, ¿no? A mí me ha pasado mucho con mi gente, que casi no hablaba, y cuando llegábamos a, no sé, a la caja, por ejemplo, a pagar en el supermercado, llegaba, y luego, luego llegaba y saludaba, hola, buenas tardes, buenas tardes. O llegábamos a algún lugar, igual, a algún restaurante, o así, y, o sea, no decía, creo que decía muy poquito, que habló muy rápido, pero, buenas tardes, bueno, dominaba, buenas tardes, decía, era muy, muy, escucharlo, porque, pues, es algo que veía que limitaba, pues, con la gente que... Entonces, la cuestión de lo que mide el bebé a esta altura, sintiéndose seguro, es algo muy maravilloso. Comparen la vista que tiene un bebé que va en una carriola, este, piernas, este, no sé, o sea, ve una altura que no es muy atractiva o muy divertida. En cambio, a esta altura, ¿qué vemos? Vemos sonrisas, gestos, hay mucha más acción. Y, realmente, el aprendizaje de todo lo que nos rodea, o sea, es algo maravilloso, es la mejor, mayor aprendizaje oportuno que un bebé pueda tener. ¿Se acuerdan cuando estaban de moda los grupos de estimulación temprana? Luego empezó un movimiento que decía que no había que decir estimulación temprana, sino estimulación oportuna. Quiere decir que si no estamos dando algo antes de tiempo. En el reboso, la estimulación es constante, oportuna, totalmente, y que el niño va internando, así como que integrando en sí, pero aparte lo hace, lo lleva a su vida. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que a mí me parece maravilloso. Para el bebé, es como estar en un embarazo externo. Entonces, esto ya les quedó clarísimo por qué, ¿alguien va a ser vida? Pues porque, como dije, le recuerda al vientre de la madre. Entonces, aquí, muchos papás luego me preguntan, él, o ya no, pero ¿no se va a embrasillar el bebé? No sé si alguien me va a preguntar esto al rato. Pero resulta que, bueno, ya con lo que les acabo de decir, ¿qué creen ustedes? A ver, vamos a definir qué es embrasilarse. ¿Ok? Es, seguramente, los rasos oídos de tu abuela, tu tía, tu suegra, tu mamá, que quiere decir que el bebé se acostumbra a tus brazos. Cuando un bebé, realmente, ¿qué es lo único que necesita? Bueno, podemos decir brazos, pero, realmente, lo que necesita es esto, es un contacto. Entonces, el rebozo se convierte en tu segundo par de brazos. ¿De acuerdo? Ahora, si un bebé tuvo su dosis adecuada de mamá, de ser cargado, de papá, de escuchar latido de corazón, de el ritmo, que ya no le dije, pero es evidente, con todo el movimiento que tiene uno, pues, me recuerda cuando estaba en el vientre también, que la mamá estuvo activa en el vientre también, ¿no? Todo eso a lo de él le da paz y tranquilidad. Y, de alguna manera, podríamos decir que tiene como una pila o una batería que necesita él cargar con esta sensación de sentirme seguro amparado. ¿No? Es un bebé que tuvo su dosis adecuada en el vientre, nervioso, una noche, va a descansar mucho en todo. No va a tener por qué pedir brazos si realmente pudo cargar esa pila. Entonces, no teman en que a lo mejor es que ya va, y ahora sí llora cuando lo acuesto. No, es lo que le gusta, es lo que quiere. Está diciendo que tus brazos son el paraíso. ¿Cómo? ¿Cómo no le vas a dar eso? Porque va a crecer tan rápido que en poquito tiempo ya te va a decir, no, mamá, hazte para allá. Papá, gracias, no, 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 no lo haces aquí en frente de mis amigos. Ajá. Entonces, no teman en darle a este niño lo que te está haciendo. ¿Verdad? Ay, me terminó todo porque luego ya vienen preguntas y respuestas. Entonces, yo, por ejemplo, me daba cuenta perfecto con mis hijos cuando ya los acostaba y a lo mejor con mi segunda hija que ya tenía a mi genito de tres años. Mi segunda hija, pues bueno, pues ya con dos, está uno más, manos llenas. Y acostaba, nunca batallé realmente para dormir dos, en la ocasión hay que se despertaran o que, pues, tí, tí, tengo sed, etcétera, pero nunca batallé realmente con este niño. Y me daba cuenta cuando acostaba a mi hija, me veía con una cara de cuatro meses, cinco meses, por ejemplo, me veía con una cara de no, mamá, no, 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 no creas que no voy a dormir, me faltó, necesito más, más de eso que ya sabes. Ok. Como no soy, este, promotora de, este, seguidora de dejarlos llorar en la cuna, la agarraba mi reboso, la agarraba mi niña, pero claro, con el mensaje de toca dormir. Ya te cargo no para que, este, es la fiesta, sino para dormir porque ya toca dormir. Entonces, ya la cargaba, la metía, así, bien metidita, para decirle, ya toca dormir. Y, ¿qué te preocupaba? ¿Lloraba? No. No, a lo mejor una vez que otra vez, este, protestaba, pero no lloraba. ¿Por qué? Porque, y ahí es el primer límite. O sea, pues, estoy, necesitas mamá, perfecto, te doy mamá, pero, ahorita, ya es para dormir. Eso es algo muy importante que los bebés necesitan. Nosotros necesitamos enseñarles a ellos. Toca comer. Toca dormir. Toca en baño. ¿Sí? Más adelante, esto se transmite o se traduce. O sea, estos son los hábitos famosos en la rutina que luego ya se convierten y ya podemos hablar de los establecidos en tu casa. Que si puedes, ¿ok? Este, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé, Luisa, si ya se escucha mejor. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Bueno, bueno. ¿Sí me escuchan mejor? A mí me dijo que sí me lo hagas. A mí me dijo que sí me lo hagas. Bébve dijo que sí me lo hagas. Ah, les puedo contar más o menos como hasta qué edad que puede cargar el bebé. Y este... Hola, a ver si ahí se escucha mejor. Bueno, bueno. Bueno, pues los bebés se pueden cargar de cero, literal así. Después de nacer, por peso realmente, si tienes un buen cargador, un buen reboso, puedes cargarlo hasta los kilos. Pueden ser 17 kilos e incluso que son 3 años, 3 años y medio, por ahí. O sea, esto te lo digo en cuestión de peso. ¿De acuerdo? Que puede ser este... Y varía mucho también del cargador. En teabrazo tenemos cargadores o rebosos que varían de la tela. La tela es la que cambia porque para cargar a bebés recién nacidos necesitamos tener una tela suavecita que se estira. Y para ya más peso necesitamos una tela más resistente, como un algodón. ¿De acuerdo? Entonces, con la de algodón puedes cargar hasta los 17 kilos o algo por el estilo. Casi, casi. Yo a mis hijos los cargué como hasta los 3 años, 3 años y medio más o menos. Así, ya hasta ahí. En reboso. ¿Por qué? Porque ya conforme van creciendo, el cargarlos lo hacemos por transporte. ¿De acuerdo? Ya no lo hacemos tanto como para dormir al niño, sino que nos vamos tal vez de paseo. Y entonces sabemos que el niño se puede cansar. Entonces, bueno, pues me lo pongo en un amarre en la espalda y así el bebé va súper cómodo. Miren, les voy a enseñar una foto. Entonces, ahí lo pueden ver. Que va el bebé sentadito. Ya vieron cómo va la rodilla a la altura de la pompa. Y entonces, bueno, pues eventualmente si quiere caminar, puede caminar el niño y no hay problema. Y si se cansa, pues ahí vas. Y la verdad es que es muy cómodo porque, como les decía anteriormente, se reparte el peso en la espalda, en la cintura. Y es como llevar una mochila, pues una buena mochila con un sleeping bag, tal vez el lunch de ese día y una cobija de picnic. Pues ya llegan a los 15 kilos, por lo menos, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso que pueden hacer ya con niños más grandes. ¿De acuerdo? Algo que también es increíble es que pueden hacer uso del rebozo para cargar gemelos. Con los gemelos, sucede que cuando son chiquititos recién nacidos, sabemos que pesan lo mismo dos juntos que lo que pesaría un bebé solito, ¿no? Entre 3 kilos y medio, por ahí. Entonces, en el te abrazo bienvenido, puedes cargar a dos bebés a la vez porque te pones uno de este lado y el otro de este lado. Y entonces, nada más, hay que estarlos turnando para que a los dos les toque estar cerca del corazón. ¿De acuerdo? Y que de por sí en la... Ok, ya ven cómo está colgando el bebé adelante. Y en la cangurerita que ven ahí, las piernas del bebé están colgando por completo. Lo que quiere decir que no está levantando la piernita y que ahí está otra vez este efecto de colgar como de un paracaídas. Ok, y eso es lo que daña la espalda del bebé. Muy bien. ¿Qué más? Miren, esta es otra imagen que me gusta mucho, que es el... Un poco, pero sigue estando la rodilla a la altura de la cadera. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Algo que es fundamental también es que el bebé no esté encorvado. ¿Ok? Fíjense. Vean en la imagen en donde el bebé está acostadito, cómo está encorvado. Y vean en la otra imagen cómo está el bebé. Digamos que su mentón no debe de tocar nunca el pecho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a un bebé recién nacido esto le... Digamos que le... Se le cierran las vías respiratorias. Entonces siempre es importante que haya una separación del pecho y de la barbilla. Y esto se logra con una buena postura. Aquí vemos otra vez una imagen de la cadera. ¿Por qué? ¿Ya vieron? Entonces, lo que necesita el bebé siempre es más tela en la pompita para hacer que se levante el hueso de la pelvis. Ajá. De la... Perdón. De la cadera. Y de la pierna. Y entonces pueda tener ese efecto de sentado. ¿Ok? ¿Ok? A ver, vamos a ver otra... Ah, esa es la que les decía de la imagen que puede ir el bebé viendo hacia adelante. Porque está... ¿Ya vieron? Que está en el agua y está flotando. ¿Ok? Y esto es maravilloso porque entonces el bebé empieza a mover sus piernitas y es como el pre de la natación. Y a los niños les fascina porque están en el agua, se sienten seguros. Y imagínense qué maravilla que la primera experiencia en el agua, pues les recuerde a cuando estaban, cuando están cerca de mamá, cuando se sienten protegidos, etcétera. Entonces, como les decía, la postura correcta es el bebé a una altura en donde la mamá le pueda, o el papá o el que cargue, pueda darle un beso en su cabecita. Esta es la postura correcta. Es decir, el bebé está a un beso de distancia. O sea, está aquí y le doy un beso. A esa altura debe de estar el bebé. ¿De acuerdo? Y necesitamos hacer uso de la tela porque estos rebozos tienen mucha tela para que podamos abrirla y entonces generar esa apertura de cadera. Y que entonces las piernitas estén sentadas, no colgando. Y bueno, pues evidentemente ya sabemos que no debemos de manejar con el bebé en el rebozo. No nadar, no correr, no andar en bicicleta, no montar a caballo, etcétera. Evitar los tacones. Es, como dije hace rato, tener una separación clara de la barbilla y del pecho. Ajá. Y que si sientes que está muy flojo el rebozo, hay que volver a hacer todo el amarre. No podemos meter al bebé y luego apretarlo. ¿De acuerdo? Es importante que evalúes siempre que cargues. Entonces, por ejemplo, cuando cargas en la espalda, que cheques que no haya nada cerca para que el bebé no pueda agarrar cosas, ¿no? Y se lastime. Ok. Hay que protegerlo del clima, evidentemente. El rebozo que es en la alberca, pues necesita obviamente que le pongamos bloqueadora al bebé. O sea, no ayuda como para cuidarlo de los rayos del sol. Y no cargar objetos entre el bebé y el rebozo y tú. Es decir, muchas mamás luego traen el chupón y lo meten. Pero bueno, es importante que... Y luego también nosotras que tenemos, por ejemplo, collares y demás que se los meten a la boca. Ajá. Y hay que ayudarse con un espejo para practicar. ¿De acuerdo? Si tienes, puedes practicar las primeras veces con tal vez un peluche o una muñeca para aprender los amarres. Y... Y bueno, les voy a poner aquí el... ¿Cómo se llama? Aquí en el chat, el link para que puedan ver los videos de todos los amarres. Están en YouTube. ¿Ok? La página se llama... Te abrazo... Rebozos. ¿Ok? En YouTube. Ajá. Y mis redes sociales en Instagram, se los voy a poner también, es... El correcto. Juntos. El correcto. Vamos ver. Un olvido. Lo recuerdo. Vamos ver. Vamos ver. no sé si alguien tenga alguna otra duda algún comentario ahorita me estuve dando cuenta que no se oía bien pero luego alguien dijo que sí se oía bien y antes se escuchaba un eco ay qué mal alguien tiene otra duda aquí les tengo algunas fotitos muy lindas de papás con sus rebosos miren estas niñitas jugando con sus rebosos y sus muñequitas en reboso entonces es una maravilla porque de verdad los hermanitos cuando tienen su reboso y ya llegó el hermanito nuevo el bebé nuevo por el tema de los celos este es maravilloso porque entonces ellos pueden cargar a sus bebés sus muñequitos y entonces si llegan y dicen ay mamá cárgame papá cárgame etcétera y uno está con el bebé pues entonces podemos ayudarlos con mira tú carga tu muñequito en el reboso y yo cargo a mi bebé en el reboso y entonces este estamos iguales podemos convivir y los y las niñas y los niños la verdad es que les encanta poderse identificar este y se genera un vínculo muy lindo también de empatía no de de saber que un bebé puede ser cargado en reboso y que estos niños a futuro están trabajando digamos que para cuando no trabajando pero jugando sin darse cuenta están aprendiendo para cuando sean adultos y carguen a sus bebés en reboso entonces eso es una maravilla porque de esta manera estamos haciendo que las futuras generaciones puedan cargar a sus bebés y pues evidentemente mejoremos toda la situación humana en este país y en este mundo que tiene que ver con vínculos lastimados porque aquí estamos fomentando el vínculo aquí les tengo unas imágenes muy lindas también de de papás con rebosos que a mí siempre me parece lo más tierno cuando veo un papá cargando al a su bebé en reboso miren esta que es el papá que le está enseñando a su hijo a cargar a su osito en el reboso y aquí tenemos a paul mccartney que no está usando un reboso como tal pero sí una una playera una playera y ahí trae a su bebé miren a este bombero y ya ven que están muy de moda las clases de baile también con reboso pues aquí tienen un grupo de papás bailando entonces como se dan cuenta la verdad es que el reboso puede ser usado por todos y siempre va a generar un vínculo maravilloso vean este papá prendiendo una fogata o asando un malvavisco con su bebé en el reboso entonces los bebés pueden ser parte de la aventura total pues les agradezco mucho y cualquier duda que tengan les voy a poner aquí también el link de este facebook de te abrazo les agradezco mucho y estoy a sus órdenes para cualquier cosa duda pedido de reboso consulta en línea consulta lo que sea aquí estoy fue un gusto estar con ustedes y hasta la próxima muchas gracias gracias